Y mis queridos, Michelle y Suri también estuvieron en una cita muy especial. Hola, ¿cómo están? Voy en carretera. Voy camino a ver a mi princesa. Nos agarramos unos días para vacacionar. Me tocó trabajar y ella se adelantó. Gracias, qué amable. Aquí a la casa de sus tíos. Hola, hermosa. ¿Dónde estás? Uf, toda la familia. ¿Dónde estás? Qué guapa tienes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué preparaste? ¿Qué preparaste? Yo no, tu papá. Tu papá hizo un pasole. Ahora le tocó a Suri acompañarme a la noche colonial. Aquí está mi mamá. Yo iba en esta escuela en la secundaria. ¡Qué bonito recorrido, Suri! Revivir viejos recuerdos. Mira, ahorita que está el 10 años challenge. Exacto. Ya de haber acordado de esos momentos. ¿Te gustó compartir todos estos momentos con Mitchell? Sí, claro. Bueno, él ya conoce a mi familia y así, pero... Mi amor. La verdad es que el día de hoy cumplimos tres meses. Y sí está bonito regalar a veces rosas cuando no es una ocasión especial, pero creo que como hombre detallista, nunca hay que dejar desapercibidas las ocasiones especiales. ¿Estás nervioso, Mitchell? Aún me pongo nervioso. Créeme que no te había visto así. Todavía tiemblo cuando hago cosas lindas por ti. ¡Qué bonito! Y pues tú sabes que te amo. Yo también te amo. Me encanta ver esta pareja, me encanta que se den esa oportunidad de ser detallistas al uno con el otro y de cuidarse. No lloren, porque si no vamos a llorar también nosotros, muchachos, por favor. Y bueno, aprovechando, una pareja que va muy bien, Miguel y Yari, la verdad es que los aprecio mucho. Tú sabes que me caes súper bien, Yari, sabes que te quiero. Y pues quiero invitarlos, vámonos a la playa la siguiente semana, vámonos los cuatro. ¿Los cuatro se van a la playa? Vamos a tomar un poquito de sol, que estás muy blanco, amigo. Pero no te sin playera, porque ya se ven con playera, porque si no, Yari... A la antigüita. No, con playera y short largos. ¿Aceptan? ¿Yari? ¿Sí? Muy bien, muy bien. Para que les aprendan algo, porque dijiste, alguien que va muy bien, de repente flaquean. Son tóxicos, pero se quieren. Como todas las parejas. Sí, sí. Pues mientras resuelvan sus problemas como nosotros, que al final siempre estamos juntos. Gracias, amiga, te lo agradezco, de verdad. Triunfa el amor. Triunfa el amor, claro. Y el amor está en el aire y está aquí en enamorándonos. Muy bien. Pues entonces a disfrutar esa celebración de tres meses, ¿ok? Gracias. Disfruten de esta cita, los cuatro. Vamos. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.